Muy buenas noches para todos, bienvenidos al webinar AMSI número 46, una actividad coordinada y organizada desde la regional Alto Magdalena. Aprovechamos para excusar al doctor Mauricio Márquez, presidente de la regional Alto Magdalena, que nos puede acompañar en la noche de hoy como moderador por unos temas familiares, por lo cual acompañamos al doctor Márquez y le damos un cordial saludo. La noche de hoy tendremos dos invitadas, dos expertas en sus temas, como la doctora Lucelena Botero y la doctora Joana Hurtado en segunda instancia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a la doctora Lucelena Botero. Ella es pediatra, es intensivista pediatra, trabaja en el hospital Federico Lleras Acosta y en Clinaltech y es miembro activo de la AMSI. Entonces, doctora Botero, muy buenas noches, bienvenida. Advertimos que en segunda instancia se presentará la doctora Joana Hurtado. Ya no nos puede acompañar, pero tenemos un pregrabado de escucharla, muy interesante, por cierto. Entonces, las preguntas recuerden que las pueden ir dejando en el chat para al final trabajarlas con la doctora Lucelena Botero. Y doctora Botero, buenas noches y atentos a su presentación, bienvenida. Buenas, buenas noches a todos. Primero agradecerles la participación de este webinar que estamos haciendo en representación del acto mandalena. Como ya lo explicaron, soy intensivista pediátrica y pues tengo también especialización en gerencia en servicios de salud. Vamos pues a dar inicio a la charla y espero que sea completamente de gran interés para ustedes. Entonces, como les dije, pues vamos a hablar del uso de la canina nasal de alto flujo en la población pediátrica. En nuestro contenido, pues tenemos, vamos a hablar un poco de las generalidades de ella, mecanismo de acción, escenario de uso y aplicaciones en pediatría y algunas evidencias disponibles que encontré en la literatura. Dentro de las generalidades, pues les quiero recordar que la canina nasal de alto flujo es una modalidad no invasiva de soporte respiratorio, considerándose el alto flujo de uno a dos litros minutos en los neonatos, mayor de cuatro litros minutos en los niños y mayor de seis litros minutos en los adultos. La cánula nasal de alto flujo es simplemente una mezcla de aire y oxígeno que es humidificado y es también caliente y es a una temperatura corporal con una humidificación de un 95 a 100 por ciento y siempre nos va a dar un flujo mayor al flujo inspiratorio de nuestro paciente. Esto pues se va a traducir a grosso modo en mejora de oxigenación, eficiencia de la ventilación, reducción del trabajo respiratorio e inclusive pues lo que todos buscamos, prevenir una intubación orotraquea. Tenemos unos aspectos generales que es importante saberlo, es que la cánula nasal jamás debe ocupar más del 50 por ciento del área transversal de cada fosa nasal. Esto es para que se dé obviamente el flujo de gas que debe estar moviéndose a nivel de la nariz. Estos gases como les dije son humidificados y son calientes y lógicamente con un flujo mucho mayor al inspiratorio del paciente. El gas que es entregado a la vía aérea va en altas velocidades, lo que nos da esa propiedad de que entre de una manera más profunda a las vías aéreas. Se reparta a nivel distal de las mismas. Cuando hablamos de calefacción y humidificación dentro de su mecanismo de acción también nos da algo que es muy beneficioso para nuestro paciente como es evitar la resequedad de la mucosa, evitar las lesiones de la mucosa nasal, evitar el disconfort del paciente y en algunos casos como es en el asma que tenemos broncoespalmo nos va a mejorar esta parte por la humidificación y caliente. Todos sabemos que un aire frío y seco pues va a ayudar a empeorar un poco el broncoespalmo. Por eso esta propiedad digámoslo así de ser un aire humidificado y caliente. Además de esto nos va a reducir la demanda metabólica en un paciente que ya tiene una función pulmonar alterada por la patología ventilatoria que estemos tratando y esto también el ser este aire caliente y humidificado nos va a disminuir la resistencia de la mucosa nasal. Bueno ahora sí pues vamos a entrar un poquito a hablar más dentro del mecanismo de acción a nivel fisiopatológico. Hay una gran importancia cuando hablamos en la reducción del espacio muerto recordarle siempre que este espacio muerto estratoráxico es mayor en los niños que en los adultos. Entre más pequeño sea el niño mayor espacio muerto tenemos por eso en las evidencias se encuentran tantos estudios en neonatos y bronquiolitis porque si yo tengo un mayor espacio muerto dentro del mecanismo de acción que vamos a ver más adelante pues tendré un mejor lavado de gas carbónico al usar la cánula nasal de alto flujo y obviamente esto se va a traducir en mejorar la oxigenación y en mejorar la eliminación de gas carbónico de nuestro paciente pediatra. Cuando nosotros tenemos en una respiración normal ¿qué pasa? ¿qué pasa? Normalmente en el espacio muerto vamos a tener un gas rico en dióxido de carbono que al final de la expiración este es reinhalado. Entonces cuando yo voy a colocar una cánula nasal de alto flujo lo que va a hacer es que al introducir este gas que es mezclado con oxígeno simplemente voy a hacer una depuración de este gas rico en dióxido de carbono que encontramos en el espacio muerto y lo voy a llenar con un gas que es oxigenado convirtiéndose así en un reservorio de oxígeno que nos va a mejorar el intercambio gaseoso y por ende la ventilación de nuestro paciente. Entonces es una digamos que es algo de importancia y relevancia en cuanto al mecanismo de la cánula de alto flujo. El diámetro pequeño de la cánula también nos hace que nos favorezca que este flujo vaya a gran velocidad y por ende también nos contribuya a la depuración de este gas carbónico. En los neonatos recordar que hasta el 50% del volumen total inspirado es espacio muerto como lo decía anteriormente. Otro de los mecanismos de acción que tenemos es la reducción de la resistencia en la vía aérea. Con la cánula nasal pues como dijimos logramos un flujo mayor al flujo inspiratorio de nuestro paciente lo que va a hacer que este flujo llegue a lugares más distales de la vía aérea incluyendo la carina. Entonces todos sabemos que en los niños esta resistencia de la vía aérea es mucho mayor y la cánula por la velocidad que va el flujo que estamos colocando pues va a ser más fácil que nos llegue a la parte instante. Otro mecanismo de acción que se encuentra es la presión positiva que nos genera en la vía aérea. Digamos que la cánula nos va a dar una presión paríngia positiva más o menos de 4 a 8 centímetros de agua y esto nos va a dar una reducción del trabajo respiratorio. Durante esta terapia de alto flujo es muy importante que uno establece un flujo. Es la diferencia que nosotros vamos a encontrar cuando hablamos de ventilación mecánica no invasiva tipo CEPAD donde yo voy a utilizar una presión fija y aquí los flujos son variables. En el alto flujo yo coloco un flujo fijo y la presión es dinámica y esta presión va a depender de varios factores como van a ser el peso del paciente, el tamaño de la cánula y obviamente la tasa de flujo que yo esté colocando a mi paciente pediátrico. El escenario de uso digamos que ya es bastante amplio. No es un dispositivo solo de unidad de cuidado intensivo pediátrico. Ya está tomando relevancia para usar en otros servicios, urgencias, transportes de pacientes prehospitalarios, intrahospitalarios, pacientes incluyendo en casa por su fácil utilización. Cuando hablamos de aplicaciones en pediatría digamos que no hay unas indicaciones establecidas. Al revisar literatura encontramos que las evidencias se encuentran más en bronquiolite y digamos que sus indicaciones están más atribuidas a las mismas indicaciones con el uso del CEPA. Entonces dentro de estas indicaciones encontramos los pacientes que tienen hipoxemia pero que no tienen hipercarnia y que requieren un PIO2 mayor del 40% con máscaras de oxígeno. Los síndromes de dificultad respiratoria nos sirve también para soporte ventilatorio tras estubaciones en los recién nacidos prematuros o a término amnias de prematuro pacientes que no tienen indicación de intubación inmediata en esta población. Y en esto pues más adelante como Joana lo va a explicar y lo va a ampliar porque pues tiene unas clasificaciones de acuerdo a la edad gestacional para su colocación en cuanto al flujo. Vamos a ver el uso que tiene tan importante en esa población. Otras indicaciones del soporte ventilatorio en cirugías en posquirúrgicos cardiovasculares también se ha usado en emergencias médicas cualquiera que sea que requiera bajas concentraciones de oxígeno o que requieran alto flujo como tal. En patologías como bronquiolitis que es donde está la mayor evidencia realmente en neumonías, en asma, en insuficiencias respiratorias agudas vale la pena recalcar que cuando hablamos de insuficiencias respiratorias estamos hablando de leveza moderada, nunca la cánula de alto flujo debe tenerse digamos de elección en una falla respiratoria eminente, eso es muy clave para uno tener aquí en cuenta. Su uso pues obviamente nos previene la necesidad de intubación como transporte de pacientes se está usando. En patologías como les dije en el inicio, en patologías como asma, como cruvet que son patologías inflamatorias, también está indicada su uso en pediatría. Tenemos unas contraindicaciones que son importantes también saberla antes de uno ver esta opción como estrategia ventilatoria, obstrucción de la vía aérea nasal anatómica, llámese una 13 adecuanas, traumatismos o cirugías de nasofaringe, pacientes con neumotoras, insuficiencias respiratorias hipocémicas pero que tienen hipercambia como lo dijimos en el inicio de la charla, pH menores de 7.2 con pCO2 mayores de 60, inestabilidades hemodinámicas no es digamos una alternativa de estrategia ventilatoria, bradicardias extremas, pacientes con coma, fractura de base de cráneo que también no la contraindicen. En monotorización del paciente esto es muy relevante cuando nosotros colocamos una cánula de alto flujo y aquí digamos que se debe monotorizar al paciente tanto al inicio como cada hora. En esto digamos que tiene unos parámetros muy importantes en la monotorización que debemos estar atentos a vigilarlo una vez la coloquemos que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. En dos horas de yo haber colocado la cánula de alto flujo debemos de por lo menos para nosotros valorar si tenemos eficacia o estamos consiguiendo las metas por lo menos nuestro paciente pediátrico debe tener en dos horas una reducción del FIO2 por lo menos menor del 40% para unas saturaciones adecuadas, debe haber una reducción de la frecuencia respiratoria por lo menos en un 20%, debe reducir la frecuencia cardíaca por lo menos en un 20%. Tenemos unos signos de alarma que eso obliga ya a usted escalonar una estrategia ventilatoria o a otra ventilatoria no invasiva o a una invasiva, llámese intubación. ¿Cuáles serían los casos cuando yo al valorar mi paciente no mejora? Hay aumento de la dificultad respiratoria o hay una hipotsemia persistente a pesar del uso de la cánula nasal de alto flujo. Tenemos unas ventajas que están descritas, la humedificación óptima que conseguimos a nivel de vía aérea, las altas concentraciones de oxígeno que vamos a usar, la reducción del trabajo respiratorio que se ve en la práctica médica, el mayor control y la flexibilidad en la administración del FIO2 de nuestro paciente, el mejor manejo de la vía aérea, la mayor tolerancia que encontramos cuando la comparamos con el CEPAD, ya que tiene mayor posibilidad de recibir un flujo de oxígeno, pero sin interrumpirlo. Tenemos una mayor tolerancia y eso en la práctica médica se ve y digamos que en los niños pediátricos es una ventaja porque el niño pediátrico todos sabemos que está interactuando en todo momento. En la unidad pues está donde acompaña a los padres o llámese la persona cuidadora todo el tiempo a ese niño, pues juega un papel importante porque es el niño que va a poder dibujar, es el niño que va a poder estar hablando, es el niño que va a poder estar también aquí comiendo sin ninguna interferencia con este dispositivo. Tenemos menor agresión de la mucosa nasal por lo mismo que ya se explicó porque es un edificado y caliente lo que va a disminuir la resequedad de esta mucosa. Su uso es muy sencillo, su mantenimiento es muy sencillo, configurarlo es muy sencillo, digamos que todo lo da el dispositivo nos va dando de acuerdo al flujo, pues nos va a ir dando el FIO2. Tenemos unas desventajas que están descritas, las erosiones nasales, la distensión abdominal, los riesgos de infección, el barotrauma y neumotoras, a pesar que yo personalmente en la práctica médica no he visto pues ninguna de estas desventajas que encontré al hacer la revisión, pues igual las traigo porque son mencionadas. Criterios de fracaso pues son muy evidentes, la hipercarnia, la acidosis respiratoria, la ausencia de mejora en todo lo que es la frecuencia respiratoria tras la hora de haber yo colocado la terapia. Siempre dejo muy relevante que el mayor riesgo del uso de la cánula nasal de alto flujo como cualquier dispositivo no invasivo es retrasar realmente una intubación o retrasar la implementación de otra estrategia no invasiva. Esto es muy relevante, jamás la cánula de alto flujo, reitero, cuando no hay mejora nosotros debemos esperar, esperar es algo que lo hemos visto, el paciente se coloca y la verdad los resultados desde el punto de vista práctico digamos que tiene un cambio cuando usted monotoriza los parámetros que se han colocado relevantes y que Johanna le va a hablar ahorita más adelante, digamos que no disminuye mucho los riesgos si se hace en el momento indicado y si no se retrasa realmente pasar las estrategias en un momento dado que se requiera. Estas son algunas evidencias que les traigo que encontré en la literatura, digamos esta es una publicación del 2018 donde fue un ensayo multicéntrico aleatorio controlado, incluyeron 17 hospitales de Nueva Zelandia, Australia entre los años 2003 y 2016, un total de pacientes de 1.472, incluyeron menores de un año con bronquiolitis y obviamente que requirieron oxigenoterapia para mantener una saturación de oxígeno en 92 a 98%. En este estudio simplemente colocaron pacientes con cánula nasal de alto flujo a 2 litros kilominutos y otros con oxigenoterapia convencional a un máximo de 2 litros minutos. ¿Qué resultados encontraron? Que solamente digamos 12% en el grupo de cánula nasal de alto flujo tuvieron una falla terapéutica y 23% lo tuvieron en el grupo que usaron cánula nasal convencional. En este estudio no hubo ninguna diferencia en cuanto a la duración de hospitalización ni la duración de la terapia y la tasa de intubación. Este es otro donde nos mostraba la eficacia del uso de la cánula versus también oxigenoterapia en niños que tenían en común distrés respiratorio. Aquí obviamente abarcó pues otras patologías, no solo bronquiolitis, como vamos a ver que es donde más se encuentra artículos publicados. Es un estudio del 2019, es un estudio de metaanálisis de ensayos aleatorios y controlados que comparaban la cánula de alto flujo versus la oxigenoterapia convencional, incluyendo el CEPAP, publicados hasta el 2019. Ellos incluyeron los niños entre los 29 días y los 5 años de edad que tuvieron una infección del tracto respiratorio asociado a dificultad respiratoria, como les decía, independiente de la patología. En este grupo poblacional encontraron que en pacientes con distrés respiratorio e hipotsemias leves por bronquiolitis, por neumonía, la cánula nasal se asoció a menor falla terapéutica versus la oxigenoterapia convencional. Tampoco se encontró diferencia entre las tasas de intubación y mortalidad en este grupo poblacional. Esta es otra publicación del 2015, Chan Chile, es un estudio longitudinal descriptivo que se realizó entre junio del 2012 y septiembre del 2014 en pacientes que fueron conectados a cánula nasal de alto flujo en una UCI pediátrica. En este estudio incluyeron 109 niños y aquí se determinó la tasa de falla terapéutica que presentó la cánula de alto flujo, siendo necesidad escalonar a otra estrategia ventilatoria en las primeras 48 horas. De este estudio se encontró que los diagnósticos más comunes fueron bronquiolitis, neumonías, amnias y sepsis y de este estudio el 70.6% presentó respuesta a la terapia de cánula de alto flujo, mientras que un 29.4% presentó una falla terapéutica. De los pacientes que respondieron a cánula de alto flujo, digamos que en el grupo poblacional fueron mayoría los lactantes menores de cuatro meses con un peso menor o igual a seis kilos y el diagnóstico prioritario en este grupo fue bronquiolitis y neumonías. El fracaso a la cánula nasal de alto flujo se asoció en este grupo poblacional a lo que se ha dicho en la revisión, a una presión arterial de CO2 inicial mayor o igual a 55. Estoy resumiendo, se sometieron 109 pacientes, usaron cánula nasal de alto flujo, presentaron respuesta a 77, hubo fracaso en 32 de ellos, de esos 32, 23 fueron a una ventilación mecánica no invasiva tipo CEPAD y 9 pacientes de estos 32 fueron inmediatamente a una intubación y de este grupo que usó ventilación mecánica no invasiva por presión, llámese un CEPAD, 14 continuaron en su ventilación mecánica no invasiva y 9 de estos 23 fueron intubados. Para un total de estos 109 pacientes que fueron acá incluidos, 18 fueron en total intubados por fallas terapéuticas. Este es otro estudio que fue del 2011 realizado en Australia, donde lo que quiere mostrar es las tasas de reducción que se dio con la intubación. Este estudio fue un análisis retrospectivo de pacientes que fueron admitidos a la UCI pediátrica tratados con cánula nasal de alto flujo entre el periodo del 2005 y 2009 con una participación de 298 niños. Incluyeron menores de 24 meses tratados con cánula nasal de alto flujo durante las primeras 24 horas de admisión y que también presentaban distrés respiratorio e incluía pues todas diferentes patologías. De estos se encontraron que 19 de estos niños requirieron escalonar a una terapia invasiva tipo CEPAD y 12% a una terapia invasiva para un total en general de 69% que respondió a la cánula de alto flujo y un 31% que no respondió. En este grupo también se encuentra que en la bronquiolitis viral solo el 4% requirió escalonar a una ventilación invasiva. Todos los pacientes que usaron en este grupo cánula nasal de alto flujo tuvo una reducción de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria que dentro del monitoreo que se debía hacer y de nuevo fue relevante en los pacientes que presentaban bronquiolitis viral. Durante el tiempo que se hizo este estudio la tasa de intubación disminuyó de un 7% a un 7% perdón con el uso de la cánula nasal de alto flujo. Esta es otra publicación del 2018 donde también muestran a nivel de bronquiolitis las bondades que quisieron mostrar con la cánula de alto flujo. Un ensayo aleatorio y controlado donde se comparó la tasa de falla terapéutica entre los de cánula nasal de alto flujo y los que usaron máscara de oxígeno también en un grupo de los niños que tenían menos de 24 meses y que tenían bronquiolitis moderada severa una población pequeña, 60 participantes pero de estos encontraron 7 fallas terapéuticas en el grupo que usaron máscara de oxígeno y no se encontró ninguna falla terapéutica en el grupo que usó cánula nasal de alto flujo. El tiempo de duración de la oxígeno terapia la estancia de UCI la estancia hospitalaria también en este estudio se encontró que disminuyó. Se concluyó en este estudio que la cánula nasal de alto flujo debería ser la primera opción en los pacientes con bronquiolitis grave que ingresan a una unidad de cuidado intensivo pediátrico. Este es otro estudio publicado en el 2018 donde se revisaron las bases de datos de las UCI participantes respecto a los niños que ingresaron menores de 2 años por bronquiolitis entre los años 2009 y 2015 que recibieron cánula nasal de alto flujo o una ventilación mecánica no invasiva fue un estudio grande porque incluyó varias unidades Canadá, Estados Unidos y aquí fueron más o menos 6.496 participantes y lo que hizo el estudio fue analizar la tasa de intubación que se dio en cada grupo. Aquí también se encontró que el uso de la ventilación mecánica en un vacío se asoció a una mayor tasa de intubación que el uso de la cánula nasal de alto flujo. La no invasiva tipo CEPAD 21% y la cánula nasal de alto flujo un 11% en este grupo poblacional de bronquiolitis aguda. Yo para concluir, pues digamos que puedo decir que es un método de soporte respiratorio no invasivo que cada vez va teniendo más auge y ahora en la pandemia de COVID pues es donde más relevancia digamos ha dado esta estrategia ventilatoria donde todos digamos que hemos tenido pues bastante experiencias prácticas realmente en el uso de la cánula nasal de alto flujo. Muchos estudios soportan su eficacia poniéndola al mismo nivel de la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva. Su uso en escenarios diferentes en las unidades de cuidado intensivo también nos están aportando beneficios para el paciente ampliando mucho más el uso en muy diferentes escenarios. Todavía digamos que hay falta de evidencia que soporte el uso de esta terapia en las patologías pediátricas diferentes a bronquiolitis porque vuelvo, le reitero, cuando se hace revisión hay muchos artículos, muchos encontrados a nivel de bronquiolitis pero pocos cuando usted revisa para otras patologías. Entonces todavía falta para uno poderla recomendar su uso de forma generalizada. Fuera de otra cosa que se encuentra es que la mayoría de los estudios son análisis retrospectivo por lo cual se requiere más evidencia de estudios prospectivos. Y yo diría más por mi experiencia profesional en la experiencia que llevo de usarla es que la cánula nasal de alto flujo es una buena estrategia cuando se indica tempranamente. Personalmente, en mi experiencia diría que aquel paciente que tiene una dificultad respiratoria leve, moderada que ya uno está usando un FIO2 de 30-40% es una buena alternativa y vuelvo y le reitero desde el punto de vista práctico porque aún nos faltan muchas evidencias desde el punto de vista de revisiones científicas. Muchas gracias. Ahorita pues continúa Joana donde pues vamos a hablar de todo como es el protocolo de la cánula de alto flujo. Bueno, doctora Botero, muchas gracias. Muy amable por su presentación. Estamos atentos a las preguntas a la doctora Botero si las tienen para que las puedan dejar en el chat. Y a continuación voy a presentar a la terapeuta respiratoria Joana Hurtado. Ella es especialista en gerencia hospitalaria, es especialista en terapia respiratoria en paciente crítico y es miembro de la AMSI. Como les dije ahora, es una charla pregrabada que la doctora Hurtado nos dejó. Entonces vamos a compartirla y al final tendremos el espacio de preguntas. Bueno, muy buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Joana Hurtado, soy terapeuta respiratoria, especialista en gerencia hospitalaria y especialista en terapia respiratoria en cuidado crítico, miembro activa de la ANSI y razón por la cual hoy vamos a compartir algunos minutos dando continuidad a un tema supremamente importante que previamente ha presentado la doctora Botero y en el que en los próximos minutos nos enfocaremos en el protocolo de administración de la cánula nasal de alto flujo en el paciente pediátrico y tocaremos algunos aspectos relevantes en el grupo poblacional neonatal. Para iniciar, debo hacer mi declaración de conflicto de intereses. Yo hago parte del equipo de Fisher & Paykel Healthcare. Dentro de los puntos clave que vamos a tener en cuenta en la presentación del protocolo, vamos a hablar sobre los litrajes a programar, los subgrupos que se utilizan actualmente para la titulación de los flujos, cuáles son los indicadores de seguimiento, cómo se desteta la terapia de alto flujo y tocaremos algunos puntos relevantes respecto de los aspectos técnicos de la administración del alto flujo. Lo primero que vamos a tener en cuenta es por qué se habla de unas dosis específicas de flujo, particularmente en los pacientes más pequeños, en los pacientes lactantes y los infantes. Y básicamente lo que dice la literatura es que los flujos deben ser iguales o superiores a dos litros por kilogramo de peso minuto, ya que estos están asociados a uno, el alcance de una presión faringea que es clínicamente significativa, es decir, que es capaz de modificar la mecánica ventilatoria de los pacientes y por supuesto alcanzar los resultados fisiológicos dentro de la respiración. También es asociado a que mejora significativamente o modifica hacia la mejoría del patrón respiratorio, también es el flujo que permite alcanzar una descarga rápida de los músculos respiratorios y por supuesto hablamos de una reducción del esfuerzo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una titulación de flujo inicial de dos litros por kilogramo de peso o superiores, normalmente nos planteamos la inquietud de si dos litros son buenos, probablemente tres o cuatro litros puedan alcanzar más efectivamente o más rápidamente los resultados. Sin embargo, es importante determinar qué flujos superiores no modifican los desenlaces clínicos y por el contrario, si podrían generar algunas inconformidades respecto del manejo del paciente. En ese sentido, quiero compartirles esta publicación publicada en Intensive Care Medicine en el año 2018 por el grupo del Dr. Milesi y colaboradores, donde desarrollaron un estudio multicéntrico aleatorizado, conocido como el Tramontaine II, donde ellos compararon la utilización del alto flujo en flujos de tres litros por minuto como dosis para el paciente versus dos litros por minuto, básicamente en pacientes jóvenes, infantes jóvenes con bronquiolitis viral severa. El objetivo de este estudio fue determinar a qué flujo podrían ser más eficientes las cánulas de alto flujo en los pacientes que recibían este diagnóstico de bronquiolitis viral aguda. Ellos hicieron en este ensayo, en este ensayo incluyeron 16 unidades de cuidado intensivo pediátricas en las que compararon estas dos tasas de flujo en lactantes hasta de seis meses que tenían el diagnóstico de bronquiolitis y que era la decisión terapéutica del manejo con alto flujo. El desenlace primario observado en este estudio fue el porcentaje de fracaso entre las primeras 48 horas posteriores a la aleatorización, utilizando algunos criterios preespecificados de empeoramiento del malestar y o la dificultad respiratoria. En este estudio el doctor Milesi tuvo como resultado que la tasa de fracaso era comparable entre los dos grupos, es decir, que el riesgo se asociaba a el riesgo esperado en estudios previos, más sin embargo, ellos destacaban que la causa o la razón por la cual se determinaba el fracaso era por el empeoramiento de la dificultad respiratoria en la mayoría de causas en los dos grupos. Sin embargo, observemos que el 49% de los pacientes que mostraron fracaso estaban en dos litros versus 39% en el grupo de los tres litros. Es importante destacar que en el grupo de pacientes que eran manejados con tres litros la incomodidad o el discomforto observado en el paciente era más frecuente versus el grupo de dos litros donde era 43% versus 16%. Las estadías en la UCI pediátrica fueron más largas en el grupo de los pacientes manejados a tres litros donde era una media de 6.4 días versus 5.3 días en el grupo de dos litros y las tasas de intubación fueron superiores en el grupo de los tres litros 2.8% versus 6.9% en el grupo de los tres litros. La duración de los pacientes que eran llevados a ventilación mecánica fue de .2 para el grupo de dos litros versus .5 para el grupo de tres litros. Ningún paciente en ninguno de los dos grupos tuvo síndromes de fuga diagnosticados o tuvieron alguna mortalidad. Esto entonces básicamente lo que nos permite es entender que no siempre mucho es más. Entonces esto lo que hace es presentarnos claramente una indicación en la que dos litros por kilogramo de peso probablemente seguirá siendo la indicación de la titulación de los flujos. Sin embargo es importante destacar que la variabilidad del tamaño de los pacientes en pediatría hace que la titulación del flujo también varíe de acuerdo al paciente o a la edad del paciente y al tamaño del paciente al que nos estemos enfrentando. Y en ese sentido nosotros vamos a encontrar en términos generales cinco grandes clasificaciones para titular el flujo de inicio en los pacientes pediátricos. Básicamente el primer grupo es el grupo de pacientes neonatales en el que tenemos dos subcategorías y es el paciente a término y el paciente pretérmino que sea pretérmino extremo. El segundo grupo va a ser el grupo de lactantes donde básicamente son los pacientes de 3 a 10 kilogramos el grupo de infantes donde ya tenemos niños un poco más grandes de 10 kilos a 25 kilogramos de peso y los niños grandes que están por encima de los 30 kilos de peso hasta los 45 donde es el punto de corte para hablar de un paciente considerado adulto para ojo para el protocolo de administración del alto flujo. Si ustedes observan aquí les estoy mostrando un grupo que es como lo que nosotros llamamos el grupo limbo entre comillas que son los niños de 25 a 30 kilogramos de peso y básicamente lo traigo a colación porque normalmente es el grupo de niños en el que las cánulas pediátricas les quedan muy pequeñas y las cánulas adultas que son las tallas S que son las de niños grandes les quedan muy grandes entonces a veces tenemos dificultad en este grupo de chiquitines para la selección de la interfase más sin embargo con el tiempo las diferentes casas que venden dispositivos para alto flujo han venido ampliando los tamaños la selección y el rango de tamaños presente para la administración de alto flujo y probablemente ya no vayamos a tener como este este problema con los niños sin embargo es importante y disculpenme me devuelvo es importante tener en cuenta que esta selección de grupos etarios o más bien esta selección de grupos o subgrupos en los niños está determinada uno por el peso dos por el tamaño con el que vamos a administrar el alto flujo y tres el flujo con el que vamos a administrar la terapia y más adelante pues presentaremos sobre esta clasificación los flujos a programar dentro del paciente neonatal vamos a recordar que el paciente neonatal lo vamos a determinar básicamente por la edad gestacional y aquí vamos a encontrar basados en la literatura y particularmente en los metanálisis y en la revisión publicada por Cochrane nosotros vamos a encontrar que tenemos básicamente tres subgrupos en los pacientes neonatales que se determinan por la edad gestacional hablamos del subgrupo de los pacientes menores de 28 semanas que es el prematuro extremo en donde el soporte respiratorio no invasivo de elección inicial va a ser el CIPAP no invasivo excepto que el paciente tenga requerimientos de intubación inmediata y posteriormente podríamos administrar el alto flujo como alternativa secundaria al destete del CIPAP no invasivo pero el gol estándar en este grupo de pacientes es el CIPAP no invasivo tenemos un segundo grupo que es el grupo de pacientes entre la semana 29 y la semana 32 donde básicamente nosotros vamos a determinar que el CIPAP no invasivo y el alto flujo se encuentran en una posición de no inferioridad es decir que usted podría seleccionar cualquiera de las dos intervenciones ya sea en la fase post-extubación o como soporte primario donde no tenemos diferencias significativas en los desenlaces sin embargo debemos recordar que el CIPAP no invasivo estará destinado a aquellos pacientes más lábiles en los que yo requiera presión constante para el mantenimiento de la apertura alveolar y la oxigenación y en los menos complejos será el alto flujo la terapia de elección primaria y recordar que cuando yo uso alto flujo como terapia de elección primaria tengo la opción en el protocolo de rescate para aquellos pacientes que no están alcanzando el objetivo terapéutico tengo la opción de la utilización del CIPAP no invasivo previo al tomar la decisión de la intubación del paciente y por último tenemos el tercer grupo que es el mayor de 32 semanas de edad gestacional donde básicamente el alto flujo es la elección primaria donde encontramos mejores desenlaces mejor tolerabilidad y una significativa menor incidencia de eventos adversos por tanto en el grupo neonatal hablamos de una selección del soporte primario no invasivo dependiendo del diagnóstico la edad gestacional y por supuesto siempre teniendo en cuenta qué tipo de tecnología nosotros estamos utilizando o tenemos presente para la administración de la terapia es importante recordar que todo paciente que tenga criterio de intubación inmediata deberá ser intubado fíjense que nosotros a pesar de tener CIPAP no invasivo alto flujo dispositivos de última tecnología generadores reconocidos de alta calidad siempre el criterio de intubación deberá ser prioritario cuando hablamos de un paciente que cumple con los criterios es decir que con o sin alto flujo no debemos retardar la decisión de intubar a un paciente que clínicamente está mostrando el requerimiento dicho esto entonces vamos a hablar de los flujos con los cuales debo iniciar la terapia en el paciente neonatal que es el único grupo en el que se utilizan flujos por encima de 2 litros por kilogramo de peso hablamos de una titulación de inicio de 2 litros por kilogramo de peso hasta 6 litros como tope máximo en el prematuro extremo y hasta 8 litros en el prematuro no extremo o en el paciente a término esto es importante tenerlo en cuenta porque en el resto de grupos etarios nunca superamos los 2 litros por kilogramo de peso ¿de acuerdo? excepto en los pacientes grandes donde ya se manejan como adultos y la cifra es completamente diferente es importante también recordar que este flujo de inicio que nosotros vamos a presentar no significa que usted en la primera respiración cargue al paciente con todo el flujo es importante que usted sea gentil con el paciente y cuando digo gentil es que le dé un periodo corto de adaptabilidad es decir que cuando usted inicia la terapia de alto flujo en el paciente pediátrico usted debe iniciar la titulación y en los primeros 5 a 10 minutos usted ya debe alcanzar la dosis inicial de flujo es decir que usted no arranca con los 10 15 o 20 litros por minuto sino que arranca 4 8 12 15 18 20 en esos primeros 5 a 10 minutos para que el paciente se adapte al flujo y usted después de los primeros 10 minutos ya tenga esa dosis alcanzada para iniciar el manejo terapéutico hablamos del grupo el segundo grupo que es el grupo de pacientes lactantes donde tenemos peso de 3 a 10 kilogramos donde la dosis total es de 2 litros por kilogramos de peso es decir si el paciente pesa 3 kilos la dosis es 6 litros si el paciente pesa 10 kilos la dosis será 20 litros luego tenemos el grupo de infantes donde tenemos pacientes de 10 a 25 kilogramos de peso donde el flujo va a ser de 2 litros por kilogramos de peso hasta 25 litros como flujo máximo a programar esto significa que si el paciente pesa 5 kilos el flujo será 10 litros si el paciente pesa 10 kilos el flujo será 20 litros si el paciente pesa 12 kilos el flujo será 24 litros pero por encima de los 13 o 14 kilos el tope máximo de flujo a programar será de 25 litros por minuto y por último tenemos el grupo de los niños donde hablamos de 25 a 40 o 45 kilos de peso donde la formulación del flujo será de 1 litro por kilogramo de peso y como les decía no significa que yo arranque con los 25 30 o 40 litros de flujo sino que hago una titulación inicial lenta cordial gentil con el niño y posterior a los 10 minutos ya debe estar sobre el flujo programado pacientes por encima como les decía de 40 a 45 kilos siempre se van a manejar como adultos recuerden que hoy ya por norma en Colombia la UCI pediátrica debe recibir a los pacientes hasta los 17 años 11 meses y 29 días de edad y tenemos muchas veces niños de 14 15 años de 13 años que pesan 50 a 60 kilos miden unos 70 y son más grandes que un adulto promedio en Colombia y estos chiquitos que no son tan chiquitos deben ser manejados como los adultos con un flujo inicial por protocolo de 50 a 60 litros ¿de acuerdo? disculpenme ahí dice 60 litros por kilogramo de peso borren el kilogramo es 60 litros por minuto teniendo en cuenta entonces estos flujos de inicio lo que el protocolo dice es que usted va a iniciar la terapia titula durante los primeros 10 minutos define el flujo inicial con base en los litrajes mencionados previamente y usted debe empezar a revisar los indicadores de evaluación que nos permiten predecir si hay éxito o fracaso de la terapia en ese sentido la literatura nos dice que tenemos básicamente cuatro puntos clave que son el gol estándar para la evaluación de la respuesta terapéutica y a saber estos son frecuencia respiratoria frecuencia cardíaca trabajo respiratorio y saturación de oxígeno que hasta la fecha es lo que encontramos publicado en la literatura y hablamos de la hora de oro del paciente pediátrico ya incluso muchos hablamos de que esta hora ya no es una hora sino dos horas dentro de la ventana de evaluación pero básicamente en la literatura encontramos que durante los primeros 60 minutos usted con los indicadores debe tener indicadores de éxito o indicadores de precaución es decir que usted dice estoy en un resultado exitoso todo va muy bien y el paciente probablemente no va a requerir la intubación o hablar de pacientes que tienen indicadores de precaución en donde usted dentro de esos primeros 60 minutos debe tomar decisiones hacia el escalonamiento de la terapia en ese caso el escalonamiento habla de ventilación no invasiva o probablemente la intubación endotraquea dentro de estos indicadores de evaluación entonces vamos a encontrar que mejoría de la frecuencia respiratoria mejoría de la frecuencia cardíaca y mejoría del esfuerzo es decir que el paciente disminuya en ese momento el trabajo respiratorio se consideran indicadores de éxito de la terapia por el contrario no mejoría de la frecuencia respiratoria no mejoría de la frecuencia cardíaca y no mejoría de la saturación de oxígeno constituyen un indicador de fracaso que nos alerta a la toma de decisiones para el escalonamiento ustedes observan acá en la diapositiva que hablamos de desaturación de oxígeno sin datos en estos momentos que indiquen éxito y sin datos en estos momentos que el empeoramiento no indique éxito aquí quiero hacer una aclaración importante aquí hablamos de que el paciente no solamente para hablar de éxito no requiero que la saturación mejore básicamente aquí yo puedo encontrar que la saturación se estabilice pero que la FIO2 requerida para alcanzar esa saturación objetivo sea menor con el paso del tiempo entonces fíjense que no siempre necesito que el paciente llegue a saturaciones de 99 el solo hecho de que mantenga saturación es objetivo pero que me permita disminuir el requerimiento de oxígeno ya es un indicador de éxito por eso es que lo presento de esta manera y en el caso de fracaso fíjense que yo puedo tener un paciente que lentamente mejora o que se estabiliza pero no empeora y esto no necesariamente indique que hay fracaso yo puedo tener una recuperación lenta del patrón respiratorio pero al mismo tiempo una recuperación rápida de la oxigenación y esto se indicaría como un éxito de la terapia ¿de acuerdo? bueno teniendo en cuenta entonces cómo inicio la terapia cómo debo hacer el seguimiento para hablar de éxito fracaso vamos a hablar de cómo se desteta en el caso de un paciente que tiene una terapia exitosa cómo se va a liberar progresivamente el flujo programado y la terapia la regla de oro y esto es muy importante que lo tengan siempre en cuenta la regla de oro es que primero desteto de Feio 2 y después desteto flujo recordemos que el oxígeno es un medicamento que se suplementa para alcanzar mejores niveles de oxigenación y ese es su objetivo terapéutico pero el oxígeno per se no modifica el patrón respiratorio en términos de descarga muscular o descarga diafragmática o reclutamiento por lo tanto siempre vamos a liberar primero las fracciones inspiradas de oxígeno y cuando tengo fracciones inspiradas de oxígeno bajas es decir por debajo de 40 35% de Feio 2 si puedo pensar en el destete del flujo antes no porque si estoy requiriendo altas concentraciones de oxígeno significa que la oxigenación está dependiendo del soporte que le estoy dando ¿no cierto? y que está haciendo el flujo el mecanismo mediante el cual estoy subsidiando ese trabajo respiratorio por lo tanto siempre desteto flujo y una vez perdón Feio 2 y una vez alcanzo esas metas de oxígenos bajos por debajo de 40 o 35% puedo empezar a pensar en el destete del flujo y como destetamos el flujo entonces básicamente cuando tengo neonatos o lactantes el destete del flujo va a ser de un litro en un litro no intervalos perdón no flujos superiores en los intervalos porque podemos generar una descompensación del paciente sino que debemos ser progresivos en ese destete para que el paciente pueda ser liberado de manera segura entonces neonatos y lactantes van a ser destetados en aproximadamente intervalos de 4 a 6 horas dependiendo de la respuesta terapéutica y se van a destetar de un litro en un litro ¿cómo evalúo esa respuesta? pues básicamente con saturación trabajo respiratorio frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria es decir los mismos indicadores de observación que tenemos para el inicio de la terapia serán los mismos indicadores que yo evalúo cuando estoy destetando el flujo posteriormente hablamos del grupo de infantes donde dependiendo del flujo inicial yo puedo evaluar entre 1 y 2 litros por minuto por supuesto los más grandecitos estarán aproximándose hacia los 2 litros los más chiquitos estarán de 1 en 1 y los intervalos de tiempo igual van a ser entre 4 a 6 horas con los mismos indicadores de evaluación los niños que eran el cuarto grupo que nosotros teníamos que estamos hablando de los niños por encima de los 25 kilogramos de peso se destetan de 2 en 2 litros y los niños grandes que se manejan con flujos por encima de 40 litros por minuto se van a destetar alrededor de los 2 a 5 litros por minuto en cada intervalo de cambio es importante recordar que la asignación o la cantidad de litros que yo desteto no es arbitraria no es voluntariosa es la posibilidad que yo le doy a que la liberación progresiva del flujo sea transicional y no que a un niño que tiene 15 litros yo le baje a 10 de 10 a 5 y de 5 lo quite porque probablemente los efectos terapéuticos que decrecen a medida que yo desciendo el flujo pues puedan ser un cambio abrupto que me lleve al niño a dificultad respiratoria por último entonces ya ah bueno me devuelvo discúlpenme cuando digo que un paciente neonatal o lactante ya no tiene alto flujo ya se encuentra con flujos convencionales asociados a oxigenación y humidificación óptima en neonatos cuando estoy por debajo de 2 litros de flujo programado en lactante de flujo total programado no por kilogramo de peso en lactantes cuando estoy entre 2 y 5 litros en infantes cuando estoy por debajo de 5 litros y en los niños grandes cuando estoy por debajo de 10 litros por debajo de esas cifras básicamente ya no estoy dando terapia de alto flujo para terminar entonces vamos a hablar de situaciones especiales que debemos tener en cuenta cuando tenemos alto flujo y básicamente voy a hablar de 3 cosas transporte aerosolterapia inhaloterapia y alimentación durante la terapia de alto flujo respecto del transporte es importante recordar que cuando yo no pueda trasladar a mi paciente con alto flujo porque tengo dispositivos que no cuenten con una UPS o una batería que nos dé poder sustituto el transporte debemos hacerlo con una máscara simple o con una máscara de no reinhalación trasladar al paciente del punto donde tiene el alto flujo cuando por ejemplo van a un TAC o algún examen llevar el dispositivo de alto flujo conectarlo al sitio donde llega el paciente durante su examen exceptuando la resonancia magnética todos los demás exámenes el paciente puede ingresar el equipo de alto flujo se conecta el alto flujo se compensa al paciente se le realiza el examen y se devuelve a la unidad o a urgencias o al piso de enfermedad respiratoria con máscara de no reinhalación o con una máscara simple ¿de acuerdo? ahora bien si tengo una UPS respaldando al equipo pues simplemente lo traslado con el alto flujo y con la UPS que disponga el equipo ¿de acuerdo? segundo aerosolterapia aquí hay una cosa bien importante y es que sobre todo en niños donde administramos de manera muy importante medicación por vía aérea lo primero que nosotros tenemos que definir es qué tipo de administración voy a tener si es inhalador de dosis medida o si es micronebulización recordemos que las guías de enfermedad respiratoria aguda y de administración de medicación por vía aérea nos dicen que debemos escoger siempre inhalador de dosis medida por encima de la micronebulización exceptuando que el paciente que el medicamento no tenga presentación en inhalador de dosis medida o yo no cuente con los dispositivos de inhalo cámara óptimos para la administración del inhalador solo en esos casos deberíamos escoger la micronebulización si yo voy a administrar inhalador de dosis medida usted debe retirar el alto flujo y realizar la administración del inhalador de manera convencional y posterior a la administración de los POU reubicar el alto flujo con los parámetros con los que el paciente se viene manejando recordemos que una administración de inhaladores no dura más de un minuto yo administro los POU pongo el alto flujo pasado el minuto y la respiración en la inhalo cámara y continúo la terapia de manera convencional ahora bien si la elección es administrar medicamentos nebulizados la primera pregunta que nos debemos hacer es si el paciente tolera el retiro del alto flujo o no lo tolera si el paciente tolera el retiro del alto flujo durante los 8 a 10 minutos que debe durar la nebulización recordemos que una micronebulización no debe demorar más de 8 a 10 minutos dado que los volúmenes máximos por nebulización deben ir de 3 a 4 perdón de 3 a 4 mililitros del medicamento soluto más solvente a nebulizar exceptuando en algunos medicamentos en donde probablemente los volúmenes totales a nebulizar sean superiores pero por regla general no debemos superar los 4 mililitros y estos se deben nebulizar en máximo 8 a 10 minutos ¿de acuerdo? entonces si mi paciente tolera esa retirada durante la nebulización usted retira el alto flujo pone la micronebulización y pasados estos minutos y la nebulización de todo el medicamento usted reubica el alto flujo con los parámetros con los que usted tenía al momento de retirar el alto flujo para la micronebulización digamos que es el camino más simple si el paciente no tolera la retirada del alto flujo usted debe disminuir el alto flujo que usted tiene programado a la mitad no retirar la terapia es decir sostiene la cánula en el niño e inicia la nebulización ajustando la dosis del medicamento aquí básicamente lo que les quiero decir es que recordemos que la nebulización tiene tres principios penetración impactación y depósito no tenemos a ciencia cierta la el impacto que tiene sobre el depósito sobre la pérdida de depósito del alto flujo pero lo que sí está planteado en la literatura es que al tener el alto flujo por el efecto de washout de CO2 podemos tener una pérdida significativa del depósito del medicamento porque así como entra sale por lo tanto la recomendación es que si usted no puede quitar el alto flujo porque el paciente no lo tolera usted quita la mitad del flujo que va a ser compensado con el flujo que da la nebulización y usted debe incrementar la dosis de medicamento administrado la situación conflicto en este momento es que no existe literatura ni ensayos ni in vitro ni in vivo que nos den una fórmula de cuánto la mitad dos veces un tercio es decir no sabemos a ciencia cierta en una fórmula entre comillas constante que nos diga cuánto es lo que tenemos que aumentar la dosis entonces la recomendación es que ustedes junto con el pediatra el terapeuta y el pediatra establezcan una dosificación basada en dosis respuesta para determinar en cuánto deben aumentar la dosis puesta en la nebulización una vez ustedes terminan la nebulización pasados esos 8 a 10 minutos deben retirar la nebulización y reajustar el flujo nuevamente al basal con el que el paciente está siendo manejado en el alto flujo estos realmente son los dos caminos que nosotros tenemos basados en si es inhalador de dosis medida o si es micro nebulización sin embargo antes de finalizar la presentación quiero hacerles una información importante en el mundo existen ya hay una evolución muy importante respecto a la tecnología del alto flujo y perdón en las tecnologías de nebulizaciones y hoy por hoy tenemos los nebulizadores de malla vibratoria que son dispositivos de avance tecnológico que mejoran la administración de medicamentos nebulizados y por ende mejoran la consecución de los resultados terapéuticos hoy por hoy en un mundo ideal si tuviésemos los recursos óptimos lo ideal es que ustedes tengan Aerogen Aerogen es una marca registrada de nebulizador de malla vibratoria y es el único dispositivo que en la literatura está validado para ser usado con alto flujo donde se optimiza la penetración del depósito y la impactación del medicamento cuando se usa de manera simultánea con el alto flujo entonces lo dejo pues como inquietud los hospitales que lo puedan adquirir pues es fantástico porque es tener el top en los dispositivos de administración de medicación nebulizada durante la administración del alto flujo para terminar entonces la parte de situaciones especiales en el alto flujo básicamente es una inquietud sobre si alimentar o no alimentar a los niños con alto flujo básicamente lo único que hay que preguntarse es ¿hay riesgo de intubación endotraqueal? si la respuesta es sí el niño está en la ventana donde estamos definiendo si se va a intubar o no pues usted debe suspender la alimentación y o la lactancia no porque el alto flujo indique la suspensión sino porque el riesgo de intubar y el riesgo de que el niño bronco aspire durante la intubación pues es alto y por lo tanto usted debe suspender la alimentación y o la lactancia pero si la respuesta es no el niño ya no está en la ventana de riesgo de intubación usted puede mantener la alimentación y o la lactancia y la selección de la forma de alimentar sea por sonda o sea por vía oral es una decisión discrecional entre el pediatra y o el grupo de soporte nutricional al final en conclusión durante el alto flujo usted sí puede mantener la alimentación del niño la forma ya dependerá de los criterios del grupo de soporte o del pediatra pero la gran ganancia que vamos a tener es que no tenemos por qué suspender la alimentación sobre todo en los niños que tienen comorbilidades o situaciones particulares con su peso en los que retirar la alimentación pues trae efectos deleterios bien importantes aspectos técnicos relevantes que ustedes deben tener cuando hablan de alto flujo a nivel del paciente pediátrico uno nosotros somos un conglomerado muy dado a hacer hechizos me disculpan el uso de la expresión pero es muy importante tener en cuenta que sea cual sea el dispositivo con el que ustedes den alto flujo tiene que ser un dispositivo validado tiene que ser un dispositivo que cuente con la calidad óptima y que tenga un sistema de cervocontrol realmente de alta calidad es decir que esté probado y comprobado y registrado ¿por qué es importante? porque no tener un sistema de cervocontrol de alta calidad lo que pone en el mayor riesgo al niño es que tenga lesiones de la vía aérea superior por déficit de temperatura es decir lesiones abrasivas en la mucosa por gas frío o por el contrario que el paciente tenga quemaduras en la vía aérea estos dos eventos adversos se evitan teniendo un sistema de cervocontrol de alta calidad en términos de temperatura y humedad como les digo independientemente de la marca que ustedes usen de alto flujo también es importante que la marca que ustedes escojan para proveer el alto flujo tenga un sistema con un mezclador de oxígeno de alta calidad es decir que la tecnología que tenga de blender sea precisa recordemos que el oxígeno es un medicamento y se debe manejar con toda la responsabilidad de la administración de un medicamento tercero hay que tener en cuenta el manejo óptimo de tubuladuras para evitar zonas de presión recordemos que las cánulas nunca deben ir por detrás de la cabeza del niño nunca deben quedar entre la cama y la cara del niño siempre deben estar libres para que el niño no tenga zonas de presión y no tenga quemaduras lo mismo que los tubos recordemos que los tubos tienen hilos calefactores que por sí mismos no van a quemar al niño pero si quedan atrapados entre el colchón y el cuerpo del niño pues evidentemente hay un riesgo de lesiones por temperatura y por último importantísimo tenemos que tener una selección correcta de la cánula es decir qué tamaño voy a poner al niño para evitar riesgos de fuga de la terapia cuando pongo cánulas muy pequeñas para la narina del niño o por el contrario elevaciones de la presión cuando pongo cánulas muy grandes que sellan la fosa del niño por lo tanto por traer un ejemplo recordemos que la selección del tamaño de la cánula dependerá uno de la edad del niño que esté por etiqueta en la cánula que usemos dos el peso del niño y tres el tamaño de la narina son las tres variables que en conjunto me deben llevar a la elección de la cánula recordemos que el tamaño debe ocupar aproximadamente el 50% de la narina si la cánula bloquea la narina pues no es la cánula correcta ¿de acuerdo? o si la cánula como decimos popularmente le baila dentro de la narina porque ocupa menos del 50% pues tampoco es el tamaño correcto y recordar que el tamaño de la cánula pues no solamente va a tener un aspecto relevante en términos de la ocupación sino que también dependiendo del tamaño de la cánula pues yo voy a tener un rango de flujos a administrar y por lo tanto pues es importante también tener en cuenta estos rangos dependiendo el flujo con el que voy a programar al paciente esto era entonces queridos doctores lo que les queríamos compartir tanto la doctora Botero en los aspectos relevantes en la toma de decisiones para la utilización del alto flujo como los aspectos operativos de cómo administro el alto flujo una vez entiendo la indicación pues son criterios fundamentales que debemos tener en cuenta para nuestra práctica clínica diaria para finalizar la invitación pues es que ustedes tengan actualizados sus protocolos que tengan la oportunidad de ir avanzando tecnológicamente en la terapia en la medida en que las biotecnologías pues van avanzando y cualquier inquietud que ustedes tengan si quieren que les comparta la literatura y todo lo demás que ha sustentado la charla pues este es mi correo muchísimas gracias a todos por su atención y espero que tengan un feliz fin de semana bueno muchísimas gracias a la doctora Joana Hurtado y a la doctora Botero muchísimas gracias entonces abrimos en este momento la fase de preguntas y respuestas voy a responder por ahora el tema de si las ponencias se pueden ver nuevamente claro que sí ya les voy a enviar el enlace desde la página de la AMSI para que desde la próxima semana puedan consultar esta sesión y tenemos ah bueno y debo advertir algo también como no se encuentra la doctora Hurtado lo que podemos hacer es que sus preguntas las trasladamos desde el chat vía correo electrónico y pues trataremos de responderlas al correo en que ustedes se inscribieron para que les pueda llegar y puedan tener pues respuestas completas por ahora vamos a abrir las preguntas hay una para la doctora Botero doctora el uso de cánula en pacientes con inmunidad complicada derrame que nos podría decir al respecto bueno dijimos que en todas las indicaciones está indicando neumonía cuéldense que son las indicaciones del mismo a ventilación mecánica no invasiva tipo CEPAD y lógicamente vuelvo y le reitero neumonías complicadas con derrame después de que tengamos una dificultad respiratoria leve a moderada con unas concentraciones de oxígeno no mayor a 50% es una buena alternativa y que no tengamos complicaciones hemodinámicas esa es la recomendación que se daría desde el punto de vista práctico lo reitero porque falta mucha evidencia en cuanto a otras patologías diferentes a bronquiolitis muchas gracias doctora Botero acá les puse el enlace donde pueden consultar posteriormente este webinar y los demás webinars que hemos realizado hay un repositorio muy completo con información en temas muy variados no sé si haya otra pregunta para la doctora Botero atentos en el chat por si quieren realizar alguna otra por ahora voy a cargar para que nos ayuden a diligenciar la encuesta de satisfacción del webinar entonces también la estamos cargando en el momento para que nos ayuden con la respuesta y vamos a esperar uno o dos minutos si tenemos alguna otra pregunta para la doctora Lucelina Botero muchas gracias gracias bueno no vemos más preguntas entonces aprovecho también para invitarlos a afiliarse o a renovar con la AMSI para el 2022 desde el enlace pueden acceder pueden ver los beneficios tenemos cosas muy buenas para el 2022 temas académicos, gremiales en fin esperamos que sigan con nosotros doctora Botero no veo más preguntas por el momento entonces creo que estaremos cerrando la sesión también finalizamos la votación muchas gracias a los que han participado y nos despedimos en la noche de hoy quiero agradecer a la doctora Botero doctora Botero muchas gracias por su participación por estar con nosotros y no sé si tenga unas palabras de cierre muchas gracias agradecerle a todos la asistencia y realmente pues estamos aquí muy atentos y muy disponibles para todo lo que podamos ofrecer en conocimiento y ofrecer en cuanto a todas las dudas que se tengan próximamente más capacitaciones que podemos hacer y les deseo un feliz fin de semana a todos doctora Botero muchas gracias recuerden que esta fue una actividad o este webinar fue desarrollado y organizado por la regional Alto Magdalena de nuevo nuestro saludo al doctor Mauricio Márquez su presidente y a toda su junta directiva a todos los miembros de la AMSI y a todas las personas que se han conectado la noche de hoy muchas gracias y buenas noches para todos buenas noches buenas noches Gracias por ver el video.